¡Cubre el Ocupo! ¡Más preocupación! Horas antes del comienzo del desalojo, la tensión era palpable entre los Ocupas y simpatizantes, especialmente con la llegada de cerca de los más de 20 efectivos de la Policía Nacional que han intervenido en la operación. Santiago, el primer Ocupa del Hotel San Valero, ha amenazado con quemarse a Lobonzo y la suya ha sido la primera de tres detenciones entre empujones, forcejeos y gritos para conseguir una solución a vivir en la calle. Varios agentes han retirado de la puerta a un grupo de simpatizantes antes de proceder al desalojo. Tras la tensión inicial, la mayoría de los Ocupas han salido por su propio pie. Aquí no ha querido atender a los requerimientos que se le han hecho, no ha querido ni siquiera mirar el recurso que se ha presentado esta misma mañana. Ha dicho, y es literal, que por sus cojones se desahuciaba hoy. Eso no es la manera de proceder de un juzgado. El Ayuntamiento de Zaragoza anunció este lunes la disposición del albergue municipal para las personas afectadas, una alternativa que no ha sido recibida con buenos ojos ante la supuesta escasez de plazas y al tratarse de un edificio en el que se han registrado casos de coronavirus.